El Salmo 18 Nos dice el Salmo 18, esa gran alabanza a la Palabra Divina. Tus preceptos son mi herencia perpetua, alegría de mi corazón. Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 9 de los versículos 9 a 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo, No son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa. Yo quiero misericordia y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy hacemos memoria de San Mateo, aquel recaudador de impuestos. Por lo tanto, no era muy aceptado por los judíos. Pues lógico, cobraba los impuestos que luego iban a los romanos. Causaba más bien fastidio. Mateo, el hombre que está en la mesa donde tintinea la moneda y donde el dinero entonces está allí al pie. Y pasa Jesús y Mateo tiene una gran intuición. Descubre que en Jesús hay mucho más que un dinero. Que hay mucho más que recoger bienes. Y entendió que seguir a Jesús era encontrar el tesoro más grande, la vida y la vida eterna. Qué bueno que nosotros, hoy como Mateo, logramos comprender que el dinero no lo es todo. Que el acumular no es razón para gastar la vida. Sino que todo eso adquiere sentido cuando yo llego a ser el seguidor de Jesucristo. Por eso que hoy nosotros como Mateo tengamos la valentía de dejar, no sé si el dinero, no sé si una costumbre que no es buena, no sé si un apego que no me conviene y soltándolo todo como Mateo siga tras Jesús, tras sus huellas y descubra así el camino más luminoso, más hermoso y que otorga mayor alegría a la existencia. Que el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.